No hemos hablado, sinceramente. Es verdad que es muy bonito verse primero en la clasificación, pero no lo hemos comentado. Hemos preparado el partido como lo hacemos todas las semanas, intentando centrarnos en lo que queremos hacer cuando tengamos el balón, cuando no lo tengamos, que es un equipo que sabemos que a todos los rivales se lo quita. Entonces tenemos que saber gestionarlo y a raíz del encuentro que hagamos y si conseguimos una victoria, pues haremos la clasificación, veremos que vamos primero y si seguiremos trabajando. Sí, que a lo mejor incluso debería llevar más puntos de los que lleva. Creo que hace un juego muy atractivo. Conozco a Eder y sé que no se arruga nunca. Él va a venir con su idea muy clara. Además lo lleva comentando también estos días. Van a ser valientes, van a ser fieles a su juego, van a intentar tener posesiones largas, hacer ataques, quitarnos el balón, dominar a través de él. Y lo de las dinámicas, siempre lo digo, es muy engañoso porque me centro más en la plantilla que tienen, en el juego que realizan. Después es cuestión de detalles, es verdad que te marca muchas veces el resultado. Pero es un equipo que puede ganar a cualquiera. A cualquiera tiene capacidad, tiene talento, está muy bien trabajado. O sea que confianza ninguna. Sí, esa conexión está siendo preciosa. Yo creo que se están volcando con el equipo desde el principio. Han mostrado que poco a poco el equipo cada vez le da más seguridad en lo que hace y cree más en conseguir el objetivo. Con el paso de los partidos yo creo que todo eso se está viendo con más fuerza. Tanto fuera de casa como cuando estamos en casa nos sentimos arropados. Pero yo soy muy claro, suelo ser muy claro en el mensaje. Y el Andorra es un rival muy, muy difícil. Lo que estamos haciendo tiene valor, pero queda lo más difícil por delante. Entonces todos tenemos que seguir remando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!